Mire, lo que se conoce, estamos recién haciendo las primeras averiguaciones, es que ingresaron un grupo de personas tras realizar boquetes en el cerco perimetral del barrio privado, luego afrontaron una vivienda que estaba contigua, cercana, rompieron la puerta de ingreso de un fuerte golpe e irrumpieron en el interior del domicilio, la familia se encontraba cenando y allí cuando estaban reduciendo a la familia producen un disparo de arma de fuego que impacta en el dueño de casa y con motivo de ello es hospitalizado, está siendo atendido en su salud. ¿Dónde le dispararon, fiscal? Mire, el diagnóstico primigenio era que tenía un impacto de bala, de ingreso, con orificio de ingreso y salida en un pulmón, eso sabe generar lo que se llama como hemoneumotórax y bueno, gracias a Dios está siendo atendido y está con vida. Está internado en Córdoba, capital, ¿no? Sí, sí, ha sido derivado. Doctor, estos delincuentes iban con fines de robo, ¿lograron llevarse algo de la vivienda? Sí, se apoderaron de algunos elementos. No se puede precisar, ¿qué? Todavía lo estamos determinando. Lograron escaparse, según lo que nos informan a nosotros, hacia la zona del río, le contamos a la gente, es un barrio que está entre una ruta y tiene como límite el río Jesús María, ¿esto es así, digo, se escaparon por allí? Sí, esto es correcto, de fuga tomaron el camino de un monte cercano y el río. ¿Utilizaron algún vehículo o iban caminando? Mire, todo eso es materia de investigación, lo vamos a resolver y dar a conocer apenas podamos. Lo último, doctor, se sigue en una búsqueda intensa, me imagino, de estos malvivientes, ¿no? Sí, sí, se está trabajando con diferentes medios que se han desplegado para dar con los autores del ilícito. Ninguno de los otros integrantes de la familia fue herido, sé que había niños menores así también, ¿no? Sí, sí, era una familia que se encontró cenando, compuesto por tres niños menores de edad, el papá y la mamá. Gracias por ver el video.